¡Hola, niños! ¡Hola, Nacho! ¡Hola, Max! ¡Hola! ¡Ese esqueleto de dinosaurio está increíble! ¡Así es! ¡Me gustan mucho los dinosaurios y a Max también! ¿Qué les parece si hacemos un viaje en el tiempo para conocer estos sorprendentes animales? ¡Me parece una idea genial! ¡Entonces prepárense para descubrir las especies más famosas de dinosaurios! ¿Qué tal si hablamos del velociraptor? ¡Famoso por aparecer en películas! ¿Qué puedes contarnos sobre él? ¡Ah, los velociraptores! Eran más pequeños de lo que muestran en las películas. ¡Tienes razón! Sus garras afiladas en las patas traseras, especialmente en el segundo dedo, les servía para atrapar a sus presas y defenderse. ¿Sabías que cazaban en grupo? ¡Sí, Nacho! Los velociraptores eran muy inteligentes. Trabajaban juntos en grupos para cazar, lo que los hacía cazadores más efectivos. ¡Qué interesante! Se cree que algunos velociraptores cazaban principalmente por la noche, cuando otros dinosaurios estaban menos activos. ¡Eran como los ninjas de la prehistoria! ¡Así es! ¡Gracias, Nacho, por compartir todo este conocimiento sobre estos fascinantes seres del pasado! ¡Eso es todo, amigos! ¡Hasta la próxima aventura! La letra L es muy especial. Es la letra que a todos nos va a gustar. Si quieres hablar, escribir o leer, con la L lo puedes hacer. La L es fenomenal, fácil de pronunciar. En la palabra Luna, la puedes encontrar. Y también en León, que ruge al caminar. O en el señor L, que ruge al caminar. O en el señor Lopardo, sigiloso al andar. En el de Lápiz y León, Luna, Lupa y Limón, la puedes aprender. La puedes aprender, mientras la canto yo. En el de Lápiz y León, la puedes encontrar. Con ella puedes crear algo espectacular, porque la L es genial. La letra L es divertida y fácil de aprender. La la, le le, li li lo 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 lo. La la, le le, li li lo 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 lo. Con la L podemos cantar y también podemos jugar. La la, le le, li li lo 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 lo. La la, le le, li li lo 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 lo. La la, le le, li li lo 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 lo. Adiós niños. No olviden suscribirse al canal. Y dejarnos en los comentarios sus preguntas. Para que juntos las resolvamos en otro episodio.